Hola y bienvenidos a Crónicas Marcianas, tu canal de noticias friables de Marte, el sistema solar y más allá. Las misiones ExoMars y Mars Express de la Agencia Espacial Europea han detectado por primera vez en su historia agua helada cerca del ecuador de Marte. Según informa la agencia, se creía imposible que se formara escarcha alrededor del ecuador de Marte, ya que la mezcla de la luz solar y una delgada atmósfera mantiene las temperaturas relativamente altas, tanto en la superficie como en la cima de las montañas, a diferencia de lo que vemos en la Tierra, donde se podría esperar ver picos helados. Su existencia aquí es emocionante e insinúa que hay procesos excepcionales en juego que están permitiendo que se forme esta escarcha. Las manchas de escarcha están presentes durante algunas horas alrededor del amanecer antes de evaporarse con la luz del sol. A pesar de ser tan delgadas como el espesor de un cabello humano, cubren una extensa área y representan alrededor de 150.000 toneladas de agua que se intercambian entre la superficie y la atmósfera cada día durante las estaciones frías, el equivalente a unas 60 piscinas olímpicas. Como sabemos, la región de Tarsis en Marte alberga numerosos volcanes, incluidos Onympus Mons, Ascraeus, Pavonis y Arxiamons. Muchos de estos volcanes son colosales y se elevan sobre las llanuras circundantes a alturas que van desde una a tres veces la del monte Everest de la Tierra. Estos volcanes tienen grandes calderas en sus cimas, formadas a medida que las cámaras de magma se vaciaron durante erupciones pasadas. Aquí, los investigadores proponen que el aire circula de forma peculiar por encima de la región de Tarsis, lo que crea un microclima único dentro de las calderas de los volcanes que permite que se formen parches de escarcha. Según los investigadores, los vientos suben por las laderas de las montañas, llevando aire relativamente húmedo desde cerca de la superficie a altitudes más altas, donde se condensa y se asienta en forma de escarcha. De hecho, vemos que esto sucede en la Tierra y en otras partes de Marte, un fenómeno que causa la conocida nube alargada estacional en Arxiamons. En este sentido, la escarcha que vemos sobre los volcanes de Marte parece asentarse especialmente en las regiones sombreadas de las calderas, donde las temperaturas son más frías. Además del monte Olimpo, se han detectado heladas en los volcanes Arxia, Ascraeus Mons y Ceraunius Tolus. El estudio de cómo se forman estas heladas podría permitir a los científicos revelar más secretos sobre el agua en Marte y cómo se mueve entre los distintos depósitos. Además de comprender mejor la compleja dinámica atmosférica del planeta. Este conocimiento es esencial para la futura exploración de Marte y la búsqueda de posibles signos de vida más allá de la Tierra. La Tierra 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 La Tierra